Pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes, vamos a darle acá esto, creo que fuerte. Antes que nada quiero compartirles que soy mujer y quiero compartirles que soy orgullosamente mamá de una preciosa niña que se las presento, se llama Chie María Joyo Robles, a quien le dedico esta plática porque no puedo estar aquí porque está en su escuela, y mi esposo, mi querido esposo, un guapo japonés, mexicano, con el que tengo una familia muy feliz. Y me da mucho gusto compartirles y decirles que primero que nada soy mujer como ustedes. Y hoy vamos a hablar de este maravilloso tema, la grandeza de ser mujer. Y para eso les quiero compartir cuál va a ser el objetivo de esta mañana, de este pequeño tiempo. Vamos a buscar nosotros conocer el valor de la mujer en nuestros tiempos, o sea hoy en el ahora, como hija, madre, esposa, profesionista, basado en los logros que ya ha realizado y los que puede realizar en bien de ella y su entorno a través de tres herramientas. Vivir la autoestima, vivir la comprensión y vivir la buena actitud que entre otras le permitan mejorar su desarrollo humano. Vamos a aprender estas tres riquezas. Levanten la mano a quien de aquí es hija, que tiene a sus padres. Levanten la mano a quien de aquí es mamá. Quien de aquí es esposa. Muy bien, muy bien. Quien de aquí es, pues vemos que tenemos unas grandes riquezas. Vamos a iniciar con unas preguntas muy fuertes para arrancar con este tema de la grandeza de ser mujer. ¿Qué pasaría si hoy me hubieras? Qué pregunta tan fuerte, ¿verdad? ¿Qué pasaría con tu pareja? ¿Bincaría o lloraría? ¿Qué pasaría con tus hijos? ¿Qué pasaría con tus padres? ¿Qué pasaría con tus hermanos? ¿Con tus amigos? ¿Qué pasaría? Reflexiona en este momento. ¿Qué pasaría si hoy murieras? Así como que uno dice, ay, no, a mí no me gusta pensar en eso. Pero definitivamente todos alguna vez lo vamos a vivir. Pero en el hoy y en el ahora hay que aprender a disfrutar cada momento. Pero sí reflexionando, ¿qué pasaría si hoy mueres con tu comunidad, con tu ciudad, con tu estado, con tu país? ¿Sabes que si tú no estarías aquí, definitivamente las cosas no fueran igual? Eres tan grande y tan importante que estás viva porque tienes un gran objetivo. Y para eso quiero que escuchemos una pequeña canción. Para iniciar y arrancar vamos a escuchar esta canción que ya le voy a pedir al jovenazo que nos apoyen. Es una canción de mijares. Y ahorita, mientras la vamos escuchando, vamos observando qué nos dice esta canción. ¿De acuerdo? ¿Sí? Oigan, de aquí nos vamos a ir mejor o peor. Pero igual no, eso sí se los garantizo. Igual no. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar por allá. Es el primer video. Ya me hizo señas el jovenazo que nos está apoyando. Muy bien. Tú eres la máxima creación. Todo ha sido creado para ti. Y eres tan importante que el mismo universo sería diferente si no estuvieras tú. No, 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 no. El mundo no sería lo mismo sin ti. La vida no sería la misma sin ti. El mismo universo sería diferente si no estuvieras tú. Porque eres muy grande, es que estás aquí. Por algo importante, es que estás aquí. El mismo universo sería diferente si no estuvieras tú. Vamos a ponernos de pie, ¿les parece? Pónganse de pie porque estamos vivas. Porque ante todo estamos hoy viviendo un día hermoso. Único. Si quieres bailar, baila. Muévete. Muévete. Sientete viva. Porque estás viva. Porque hoy es un día maravilloso. Porque es único. Cierra la puerta a tus demores. A ver, levanten sus trazos. A ver, si estás viva. Sí, si estás viva. Sí. Sí. Muevan los hombros. A ver, abrázala enseguida. Estás viva. Muevan la puerta a tu vida de amor y esperanza. Cada mañana depende de ti. Para construir un mundo mejor. Ahora abrázate. Abrázate. Abrázate porque estás viva. Date un abrazo. La primera que se debe reconocer grande y viva eres tú. No, no sería lo mismo sin ti. La vida no sería la misma sin ti. El mismo universo sería diferente. Si no estuvieras tú. Porque eres muy grande. Es que estás aquí. No te dejes de abrazar. Abrázate. No te canses. Es que estás aquí. El mismo universo sería diferente. Si no estuvieras tú. Baila contigo. Baila contigo. Qué rico bailar contigo. Cierra la puerta a tus dudas. Cierra la puerta a tus temores. Abre tus alas. Emprende el vuelo. Llena tu vida de amor y esperanza. Cada mañana depende de ti. Para construir un mundo mejor. Date cuenta de quién eres. Date cuenta lo que vales. Cierra la puerta a tus dudas Cierra la puerta a tus lemones Qué rico abrazo ¿Verdad? ¿Les gustó? Ay, pues es la primera enseñanza Si quiere ya sentarse La primera enseñanza es que estamos vivas ¿Cómo estamos? Vivas, gorditas, flaquitas, morenitas, achaparras Como sea, pero estamos vivas Mi frase es Mientras se tenga vida existe la oportunidad de ser mejor Porque lo único que se va y no vuelve Aparte del tiempo se llama vida Entonces felicidades porque estamos vivas Y el mundo no sería lo mismo sin ti Seas hombre o seas mujer Estamos vivos porque también veo hombres Voy a hablar en hombres y en mujeres Date cuenta de que estás aquí porque eres muy grande Y tienes una misión en esta vida Una gran misión Hoy Vamos a Vamos a hacernos esta pregunta Oye cielo, qué padre, qué rico sentí con esta canción Pero cómo es que siendo grande A veces no me siento grande Qué pasa Porque a veces yo me siento tan triste Tan sola Me siento incluso Es más, que todo el mundo me abraza Y no me basta con el que yo me doy en la mañana Dependo mucho de lo de los demás ¿Por qué? Se han hecho esta pregunta ¿Por qué todo el mundo me dice Ay, valórate Ten autoestima Sé mejor Disfruta este día ¿Por qué no lo hago? Ah, hay una razón Muy importante A una mujer La engrandece Y se siente así grande Con la vivencia de sus valores Mi enfoque en esta vida siempre ha sido promover valores ¿Por qué? Porque estoy segura Que quien vive los valores es una persona que es más feliz Y tú, hoy como mujer Vamos a hablar de que Una a una mujer la engrandece La vivencia de sus valores Pero no voy a hablar de eso Acuérdense que vamos a hablar de tres grandes herramientas ¿Verdad? Primero quiero decirles que cuando hablemos de grandeza De grande Es un sinónimo de felicidad Quien es grande en este mundo Por ejemplo, es que yo soy una mamá Y me siento grande, grandiosa ¿Y por qué? Ah, pues porque siento que puedo realizar Que mis hijos se están realizando Y yo me siento realizada ¿Y qué pasa cuando te sientes realizada? Pues me siento muy a gusto ¿Y qué pasa cuando te sientes muy a gusto? Pues me siento feliz Entonces, grandeza es igual a felicidad ¿Estamos de acuerdo? Cuando hablemos de la grandeza de la mujer Vamos a hablar de la felicidad de la mujer Felicidad, según los expertos Dicen que es vivir en armonía y paz Eso es felicidad Por ejemplo, cuando estás en la playa Gusto, esa paz, esa armonía Dices tú, qué felicidad Cuando estás con toda la familia junta Cuando están ahí reunidos sin ningún problema Dices tú, qué felicidad Hay una felicidad extraordinaria en esos momentos Cuando estabas con el galán bien apapachada Que ni hablabas ni nada Qué felicidad, paz y armonía ¿Verdad que sí? Entonces, eso es de lo que vamos a hablar Fíjate bien Todo el mundo queremos ser felices Pero la felicidad no nos cae del cielo La felicidad, ojalá yo pudiera ir ¿Verdad? No sé, a la ley O al Walmart Oiga, véndame 10 kilos de felicidad Porque ya se me acabaron en la casa No puedo, ¿verdad? Deben decir, no señor, aquí no vendemos más Que las alegrías que son de comer y amaranto La felicidad se construye La felicidad se va a decir Tenemos música de fondo, no se preocupe Solo con nuestras propias decisiones Podemos lograrlo al decidir vivir valores La felicidad definitivamente se tiene que trabajar Nada nos cae del cielo En base a nuestras decisiones En base a nuestras acciones Pero aquí te voy a explicar Así rápidamente ¿Qué son los valores? ¿Sí me escuchan, verdad? Aunque esté el ruidito Ustedes tómenlo como música de fondo Los valores Son acciones Buenas que hago para mí Y para los demás Según la acción Tiene un nombre Por ejemplo Hacer la acción De llegar a la hora acordada Se le llama puntualidad Cuando llegamos a la hora acordada Es un valor que se llama puntualidad Cuando hago esa acción Cuando hago la acción De vencer los obstáculos Que se te presentan Ante las adversidades Se llama fortaleza Cuando hago la acción De poner cada cosa en su lugar Y un lugar para cada cosa Se llama orden Cuando hago la acción De ver mis cualidades Lo que he logrado Lo mucho que tengo Y que el hecho de existir Me hace valiosa Cuando me doy el valor A lo que tengo y poseo Se llama actoestima La acción ¿Sí les queda claro ¿Qué son los valores? Acciones buenas Según la acción Se le llama así Aquí hay expertas En esto del tema de valores Grandes compañeras Del grupo FIA Pero hoy vamos a hablar De tres claves Para ser grande Que dijimos que grande Es sinónimo A ser feliz Y dijimos que feliz Es vivir en paz Y en armonía Tres De las Algunas De las cosas Que las mujeres Deben de vivir Para De verdad Sentirse grandiosas Hay muchas Pero pues el tiempo No nos alcanzaría Yo me voy a enfocar En estas tres grandes riquezas Y miren esa Esa foto Si la ven Qué importante es eso ¿No? Al mal tiempo Buena cara No tengo los dientes Pues le corto al cepillo Y tan fácil Que eso me ayuda Muy bien Vamos a trabajar Entonces Cómo vivir La autoestima Cómo vivir La comprensión Cómo vivir Mi buena actitud Ante la vida Tres riquezas Que me ayudan A ser grande Como hija Como esposa Como madre Como amiga Como simplemente Una persona Que existe Cómo vivo La autoestima Fíjate bien Primero que nada Una clave Para vivir La autoestima Aparte de Descubrir tus cualidades Que muchos ya lo sabemos Es Jamás te compares Con otros Jamás Ay ¿Por qué no estoy Como la La fulanita? Ay ¿Por qué no sé Como ella? ¿Por qué no me tocó Un marido rico Como ella? No te compares La comparación Te quita la felicidad Y la tranquilidad Si te vas a comparar Compárate con alguien Que tenga menos que tú Y verás Qué bien te sientes ¿Verdad? Simplemente Compárate con alguien Que está en una cama Postrada Dices Estoy rica Porque estoy Mira sana Me puedo mover ¿Verdad? Compárate con aquel Que quizás ahorita No tiene un lugar Donde dormir Donde comer Aunque sea Esos frijolitos Calientitos Con esas tortillitas Jamás nos comparemos Y si lo vamos a hacer Para nosotros Vivir esa autoestima Para sentirnos valiosas Hazlo con alguien Que tenga menos Porque siempre Va a haber alguien Que tenga más Que sea más Y siempre Va a haber alguien Que tenga menos Lo importante Es descubrir Que tú tienes Grandes riquezas ¿De acuerdo? Entonces ¿Cuál es la primera? No nos comparamos No nos comparamos Segunda Me rodeo de personas Que me quieren Que te quieren mucho Tu hermano Principalmente con la familia ¿Verdad? Pero busca Esas personas Que te quieren Con esas que te sientes bien Esa comadre Esa amiga Búscala Convive con ella Eso te ayuda A sentirte feliz Pero si tú Te aíslas Y bueno Que me busquen ellos Que ellos Me anden Este procurando Pues no te vas A sentir tan contenta Tú hazlo primero En el dar Está en el recibir Me enfoco En lo positivo Hay gente Que pasa todo el día Desde que amanece Dice Si amaneció soleado Que solazo Si amaneció nublado Ay que va a llover ¿Verdad? Si se sacó la lotería ¿Para qué me la saqué? Me la van a robar O sea De todo bien malo Entonces Otra cosa importante Es ver lo positivo En cada cosa Me acordé ahorita De una amiga Que me contó Una reflexión Que estaba Este El marido Y le gritaba Mucho a la esposa No es Ningún caso De ustedes Pero me encantó Porque le dice El compadre Compadre Usted sea positivo Cuando la mujer Le grite Y que los vecinos Oigan Usted diga Y Y ya me voy Porque me estás gritando Cuando Cuando le cierre la puerta Y lo saque Dígale Muy bien Ya no voy a volver Hasta el rato A cada cosa Que le haga mal Usted vea lo positivo Y voltea Y le dice Oye pero Ahí que gano Pues no se amargue la vida Y es cierto Piensa ahorita Cuántas cosas Que no puedes resolver Te pasan por tu mente Y por tu mente Y por tu mente Y por tu mente Negativas Cuando tienes Tantas cosas positivas Que tú puedes disfrutar No tienes un carro nuevo Ah pero tienes tus pies Que puedes andar De un lugar a otro Que bendición No tienes a lo mejor Algo que tú necesitas Pero Date cuenta De lo bueno Que tienes a tu alrededor Eso no quiere decir Ser conformista No, no, no Para nada Pero si quiere decir Que al ir y buscar Algo mejor Disfrute lo que tengo Saben que la mayor riqueza De salud mental Es disfrutar El hoy Y el ahora Si estás aquí Aquí disfruta Pero si estás pensando En lo que pasó O estás pensando En lo que va a pasar Pues No vas a disfrutar Ni lo que pasó Ni lo que pasará Ni el momento Vivir el hoy Y el ahora Otra forma importante De vivir la autoestima Habla bien De ti misma Habla bien ¿Qué es hablar bien De uno mismo? Primero Desde tu persona No me peino Porque esos cabellos No tienen remedio No, no No me arreglo Porque definitivamente De todas maneras Aunque la mona se viste De ese La mona se queda No es cierto Eso te hace sentirte bien Habla bien de ti misma Desde tu aspecto Pararte derecha Sentirte una persona Que vales Pero sobre todo Expresar De tu boca Cosas buenas de ti Dime de qué sirve Expresar cosas negativas De ti ¿De qué sirve? Así es Yo no lo dije Pero tiene tanta razón Ay, qué tonta Todo se me cae Y todo el mundo Voltea y dice Pues sí, se le cayó ¿Ve? Ay, no Todo siempre Yo para esto no sirvo Y a veces los demás Dicen Pero si te salió muy bien No, no, no Es que fue chiripa Fue no más Habla bien de ti misma Otra clave importante Es más Cuando alguien te diga Hoy te salió mal Ah, hay una técnica Que los voy a enseñar Muy importante En lugar de decir No sirvo No puedo No lo voy a hacer Lo voy a cambiar Por unas frases Que se llaman Me falta conocerlo Comprenderlo Y practicarlo ¿De acuerdo? Ejemplo Por ejemplo Alguien de aquí Hace tortillas de harina Muy ricas Me late que aquí hay varias Que hacen tortillas Muy sabrosas Ay Allá por allá Alguien de aquí Hace pasteles muy ricos Muy bien Díganme Nacieron haciendo los pasteles Nació haciendo las tortillas ¿Qué pasó? Conoció cómo hacerlo Comprendió cómo se hacía Practicó Y entonces después A lo mejor De los tres, cuatro pasteles Ya está con los ojos cerrados Es más Ya ni usa La cuchara medidora Ni la taza medidora ¿Sí o no? Nada más Le faltó conocer Comprender Y practicar Esas son las frases Que vamos a decir En lugar de decir No sirvo No puedo No lo voy a hacer Me falta conocerlo Comprenderlo Y practicar Y a mí me pasó Y se los he platicado En algunas ocasiones Si alguien ya lo escuchó Lo tengo que repetir Porque a lo mejor Y es un caso Que me pasó Yo tengo una amiga Que quiero muchísimo Y que hace unos pasteles exquisitos Así como varias de aquí Y esa amiga mía Imagínense Si somos amigas Porque estuvimos juntas Tres años de la secundaria Tres años de la preparatoria Y los cuatro de la carrera Y ella se hizo muy experta En hacer un pastel muy rico Que yo le dije ¿Me puedes enseñar? He de reconocer Que me falta mucha práctica Conocimiento Y comprensión Con la estufa Pero cuando Ella me dice ¿Sabes qué? Este pastel está muy bueno ¿Sabes qué? Le dije Yo aprendo viendo Y haciéndolo Vámonos a mi casa Yo me llevo mis cosas Te llevas tus cosas ¿Y qué te parece Si lo hacemos juntas? Muy bien Me dijo Pero en mi casa Que es su casa Había una televisión Y estaba un programa Que a mí me gustaba mucho Entonces Oye que Cierna la harina Pues yo medio le hacía Pero medio veía el programa Oye que Échale el royal Pues no sé si se lo eché O no se lo eché Pero yo estaba viendo el programa Y estaba haciendo el pastel No les hago el cuento largo Cuando Ya saben ustedes Que meten los Los panecitos Y que metenle el palillo Para ver si ya está ¿Verdad? El de ella Pues como siempre No, hermoso El mío Ni el cuchillo Le cabía No, no, no podía Y mi amiga Que es como mi hermana Me quiere mucho Se me acerca Y hasta me pone la mano En el hombro Así Consolando No amiga Tú para hacer pasteles No sirves Amiga Tú para hacer pasteles No más no Lo tuyo es ir a dar pláticas Porque vayas con los niños Pero para la cocina Definitivamente No la haces Alguien que me quiere mucho ¡Pum! Ah, pero ¿qué creen que hice yo? Inmediatamente Dije ¡Alto! Espérame tantito Le dije Mira Tú llevas Años haciendo ese pastel El mío es la primera vez Y aparte de todo Ese cuate que está en la tele Me estaba distrayendo Desde hace rato Entonces De que no sirvo Y de que no puedo Hay mucha diferencia A que me falta Concentrarme más Comprenderlo más Y practicarlo más Ay, ya, ya me dijo No, perdón Perdón Te quise ofender amiga No, yo lo sé Nomás te estoy aclarando ¿De acuerdo? Porque ¿Cómo nos pasa Que alguien te dice No, es que para eso no sirves Es más Un maestro te dijo Cuando estabas en primer año O quizás alguien Que no es malo Sino que no supo Que estaba afectando Y te dijo Tú para esto no sirves Tú esto nunca lo vas a hacer Tú esto no lo vas a lograr Y te lo quedaste tatuado Aquí y aquí Y yo te digo Que no es cierto Te falta conocerlo Comprenderlo Practicarlo Así como esos ricos pasteles Así como esas tortillas Es importante Que descubramos A defendernos Con esa De esa manera Nuestro valor Como persona Nuestra grandeza De mujer No es que no pueda No es que no sirvo Me falta que Conocerlo Comprenderlo Y Practicarlo Esa es la estrategia ¿Alguien de aquí Pudiera volar un avión? Claro que sí Con miedo Como tú quieras Pero lo pudiera volar Si me pongo a conocer Cómo se vuela un avión A comprender Cómo se hace A practicar Y practicar ¿Alguien de aquí maneja? Levanten la mano A las que manejan Por favor Bajen la mano No me van a dejar mentir Que cuando agarraron La primera vez el carro ¿Cómo iban? Que no se me pegué Aguas ¿Verdad? La primera vez Al mes Con la rodilla Pintándonos Y hablando por teléfono La práctica ¿Sí o no? Me falta Conocerlo Comprenderlo Y Practicarlo La primera Acuérdate Hablar bien De ti misma Evitar esas palabras Y evitarlas Con tus hijos Evitarlas Con tu esposo Evitarla Con tus amigos Con tus padres No sirves No lo vas a hacer Tú no eres bueno Para esto No, no, no Te falta práctica Te falta conocerlo Te falta comprenderlo ¿Estamos de acuerdo? Se llevan esta enseñanza Muy rica De cómo vivir la autoestima No se nos olvida Entonces de ahora De adelante Viejo No quiero No, no, no Espérame viejo Me falta conocerlo Comprenderlo Y Practicarlo ¿Estamos de acuerdo? Que la comadre Comadre No tú las tortillas Las haces Tú las tortillas Las haces como Guarache espinado Espérate comadre Me falta conocer mejor Cómo hacerlo Comprenderlo Y practicar ¿Verdad que sí? No se nos olvida Muy bien Y hay algo bien interesante En vivir la autoestima Vivir el amor Y el amor Significa Decirlo Expresarlo Vivir el amor Primero a mí misma Buscando lo mejor Para mí Buscar lo mejor Para mí No es siempre Buscar Lo que me conviene Sino buscar Lo correcto Acuérdate Voy a buscar Lo correcto Para mí No lo conveniente Amar al otro A quienes te rodean Dando lo mejor De ti Dar lo correcto No lo que te conviene ¿Estamos de acuerdo? El amor Se demuestra No me voy a enfocar Mucho en esto Porque hay tres cosas La autoestima Ya practicamos Cómo hacerlo ¿Verdad? Ya no sirvo No puedo Fuera de mi diccionario Fuera de mi vocabulario ¿Estamos de acuerdo? Ahora en lugar de eso ¿Cómo voy a decir? Conocerlo Comprenderlo Practicarlo Simplemente Y a lo mejor Habemos algunos Que tenemos Más agilidad Para conocer Y comprender algo Por ejemplo Hay gente Que ve una receta Caramba Parece que la traía Tatuada Y la hace a la primera Hay gente Que le Dicen cómo Hacer una manualidad Y lo hace a la primera Tienen esa agilidad Pero eso no quiere decir Que tú Al practicarlo Practicarlo Y practicarlo No lo puedas hacer Yo Ya le entra el cuchillo A mi padre Ya Entonces Fíjense muy bien Esa es otra riqueza La mujer Pero aquí hay algo Bien importante Las mujeres Somos el complemento De los hombres Porque es una Plática para mujeres Pero las mujeres Somos mujeres Cuando estamos cerca De un buen hombre Cuando engrandecemos A un hombre Porque a veces Consideramos Que somos más que ellos O menos que ellos No Somos iguales que ellos Pero siempre Complementándonos No olviden esto Complementándonos Todos Hay hombres malos Hay hombres buenos Según ¿Verdad? Como vivamos O como nosotros Dejemos Que nos traten a nosotros Entonces Ese es un punto Importantísimo Las mujeres Somos el único Perfecto complemento Del hombre ¿Y sabes por qué? Porque de ahí Viene la vida Porque al complementarse Una mujer y un hombre Hay una vida ¿Sí o no? Cuando dicen Ya no son dos Sino una sola carne Es Tal cual literal Tu hijo Tu hija Son uno solo Lleva carne tuya Y carne De ese hombre Con el que tú Te uniste ¿Verdad que sí? Entonces complementarnos Complementarnos Nada de que Así igual Nada de que No sirves viejo No sabes No Te falta conocerlo Comprenderlo Y Practicarlo Vamos a ver Otra riqueza Que me ayuda A ser grande Como mujer Vivir la comprensión Y la comprensión Según el Diccionado La Real Academia Española Dice que es La facultad La capacidad La inteligencia Para entender Y conocer Las cosas Cuando yo vivo La comprensión Vieran Cómo me evito Corajes Enojos Cómo me evito Rencores Cómo me evito Angustias Cuando aprendo A vivir La comprensión Pero para que Les quede más claro Vamos a ver Un pequeño video Allá mi compañero Es el segundo Que está por ahí Por eso puse Unos lentes Vamos a aprender A ver ¿De acuerdo? Vamos a observarlo Y vamos a ver Que nos dice Cada día La sección Es siempre Crabaja ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Oh Thank you man It's about time Let's see What do I want Yeah Can I add a cookie To that order? Yeah No problem Yeah No problem Ongan in the world I'm sure you need your cookie The world Your oyster And he's serving More cookies Thank you so much Uh huh Si alcanzan a ver bien What do you have for you? Uh Yeah I'll be talking to you I'll be talking to you Yeah Sure No problem It's $3.85 And uh It might take a few minutes here We've got quite a line Obviously And thanks for your patience Great Yeah Great Great for me Wait it again Unbelievable What? What is that? What in the world? Oh What? What am I supposed to do? How can I How can I do anything about that? Can I even help with that? I don't You're a copy sir I can't I can't take this anymore I gotta get out of here Hey What? I'm sorry I'm sorry Hey buddy Come here How can I do anything about that? 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 ese video. ¿Por qué? ¿Por qué me deja que puedo comprender más a las personas? Exacto. Algo que nos enseña es ver más allá. No veas a esa persona que llega contigo y que solamente ves la cara chueca o ves que se te atraviesa o ves quizás que reniega, sino ve qué trae atrás, sobre todo con los que vives todos los días. ¿Qué traerán tus hijos? ¿Qué traerá tu esposo? ¿Qué traerá esa hermana? ¿Tus padres? Comprende un poquito poniéndote esos lentes para ver más allá. No te dejes llevar. ¿Se fijaron cómo cambió la actitud del joven? ¿Cómo primero estaba enojado, renegaba del niño y después hasta se le acerca quererlo ayudar? Eso nos pasa cuando nosotros vivimos la comprensión. Así que es otra de las herramientas que nos ayuda a ser grandes como mujeres, vivir la comprensión. Entonces, y dentro de la comprensión está vivir el respeto. Cuando yo conozco ya lo que la otra persona trae más allá, ya lo respeto, buscando que primero ese respeto sea a ti misma, buscando que ese respeto sea quien te rodea, a las cosas personales y ajenas y a los tiempos. Aquella persona que busca vivir la comprensión para ser grande, vive el respeto. No te juzgo, quizás yo en tu lugar estaría peor. Piensa en ese joven, que a lo mejor tú lo ves como rebelde. ¿Cómo estarías tú si tuvieras esa edad, si tuvieras lo que te rodea junto a él? Si tuvieras a mamá que eres tú, ¿cómo sería yo si tuviera, yo fuera mi propia mamá? Ah, caramba, como que ya la pienso diferente. Comprender. Cuando quieras que le den, aprenda a pedir. Fíjate que cuando nosotros queremos, es que yo quiero que me comprendan, que me ayuden, que me den, se vale, es algo importante de nosotros. Pero definitivamente, hay que aprender a pedir. A veces no le dan porque no sabe pedir. En el pedir está el dar. Y pedir a los otros, hay que saber hacerlo. Y hay una frase que me encanta. Tal vez no pueda cambiar el pasado, pero siempre podría ser algo para mejorar el futuro. A lo mejor el pasado ya se fue, no puedo hacer nada para regresarlo, pero sí puedo hacer lo que viene para mejorarlo. Y algo que nos ayuda mucho es aprender a pedir. Porque cuando decimos, quiero que me comprendan, quiero que me entiendan, es que estoy pidiendo que alguien me dé, me dé tiempo, me dé apoyo, me dé ayuda. Y te voy a decir una clave. Ni modo, aquí hay hombres, ya se van a saber también la clave. Dicen que una clave para saber pedir es que pidas más, esperes más y te llegará más. Ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Amor, ¿quieres que tu marido te ayude a lavar la loza? Que me comprenda, ando bien cansada también el que me ayude. ¿Quieres que te ayude a lavar la loza? Si tú vas y le dices, oye mi amor, ¿me puedes ayudar a lavar la loza? Ay, no, pues yo también vengo cansado. Te niega, ¿verdad? Pero si tú le sabes pedir más y esperas más, dices, oye amor, ¿me puedes ayudar a sacar la basura? ¿Me puedes ayudar a exprimir el trapeador? ¿Me puedes ayudar a meter la ropa que está tendida? ¿O me puedes ayudar a lavar la loza? ¿Estás loca todo eso? Si quieres te ayudo nomás a lavar la loza. ¿Ya viste la clave? ¿Ya viste la clave? ¿Sí? Amor, me compras una bolsa. ¿Qué es lo que quieres que te den? Ay, pero no hay dinero. Amor, ya va a ser el día de las madres. Me compras unos aretes, un traje o una bolsa. Y la bolsa, pues si quieres más, la bolsa. Verán qué resulta. Verán qué resulta. A los hijos. Hijo, ¿me puedes ayudar a esto? Pide más, se te dará más y recibirás más. Ya se llevaron a otra clave. Es que nadie me comprende, nadie me da, nadie me ayuda. Aprenda a pedir. Pida más, espere más y recibirás más. ¿Qué quieres que te apapachen? Ay, dices tú, me gustaría tanto que me dieran un abrazo. Así como que, ay, espera, me estoy ocupado. Ay, si me dieran, si me platicaran conmigo, si me dieran muchos besos. Y si me dieran un abrazo, pues ven, aunque sea un abrazo. ¿Verdad? Pida más, espere más y recibirás más. Hasta para cuando vas a vender algo. Si aquí hay alguien que es vendedora. ¿Cuál es la clave? Oiga, señora, traigo este, no sé, no sé, qué se les ocurre que vendamos. Ropa. Accesores de mujer. Fíjese que traigo ahorita, ahora que va a ser el Día de la Mujer, traigo estas bolsas, estos zapatos, estas blusas, estos collares. Y bueno, yo quisiera que usted, a ver qué se le antoja de comprar, a ver, no sé si tiene bolsa, quiere una bolsa, quiere una… Dice la señora, ay, pues bueno, aunque sea algo. Pero si tú nada más sacas las bolsas, ¿verdad? Y luego cuando lo vendes, dices tú, vale, si le dices que vale a 100, siempre te quieren decir, no, está más baratito, vale a 150. Pide más, espera más y se te dará más. Segunda clave. ¿Quieres que te comprendan? Aprenda a pedir. ¿De acuerdo? No, hombre, cuando lleguen, pobre marido y pobres hijos, pero es bueno. La otra herramienta que me ayuda a tener grandeza como mujer es mi actitud. Mi buena actitud. ¿Qué importante es para una mujer tener una buena actitud en la vida? Ahí hay dos vasos. ¿Cómo lo ve usted? ¿Lo ve medio lleno o lo ve medio vacío? Si usted lo ve medio lleno, su actitud es positiva. Si lo vio medio vacío, cuidado. No se preocupe, ahorita vamos a aprender cómo tener una buena actitud. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué no tenemos buena actitud? ¿Por qué para todo renegamos, vemos mal? Es más, nos da miedo hacer algo porque, ay, algo pasa. Siempre estamos con una actitud negativa, pesimista y que nos afecta a nosotros y afecta a los demás. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? ¿Quieren que les diga? ¿Por qué? Dicen por ahí que por dos cosas. Cuando tenemos una actitud así negativa es porque estamos enfermos o del cuerpo o del alma. ¿Cómo voy a tener una actitud así de ánimos y, oye, traigo pero bien, el dolor de estómago, la cabeza. Si hay una enfermedad que no te deja tener. Alguien por aquí le dio dengue a alguien que yo quiero mucho y yo la veía, ¿verdad? Su carita. Y era el que no era, que estuviera mal, estaba enferma. Su actitud era cabizbaja. Entonces, es una actitud negativa eso porque se está enfermo del cuerpo o del alma. Si se está enfermo del cuerpo, pues miren, ahí se ve sonriente la que está y no se le alcanzan a ver. Porque está enfermo del cuerpo, pero no del alma. Y para la enfermedad del cuerpo hay medicinas. Es más, hasta hay hierbas y hay alternativas. Y si no hay medicinas, te saben sobrellevar el dolor. Ahorita es algo que yo creo que la ciencia es un regalo que nos ha dado muchas personas, que aunque tengamos una gran enfermedad, nos evita el dolor. ¿Sí o no? La anestesia, no sé qué, para evitar el dolor. Entonces, hay una actitud negativa, no siempre es porque la persona sea mala, sino que está enferma. Si está enferma, pues busque sanar, con un doctor, con medicina, con el tecito, con lo que nosotros sabemos. ¿De acuerdo? Primero investigue si usted se siente así desanimada, si es por salud de cuerpo. Si no es así, es que también hay una enfermedad del alma. ¿Y sabes cuál es la enfermedad del alma? El miedo. Es una enfermedad tan grande que nos está dañando a las mujeres. Una enfermedad del alma. No, no lo hago, no lo hago porque me va a salir mal. No, 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 esto mejor no porque no tiene caso. No, ni para qué lo digo. Ni para qué lo intento. Ni para qué lo hago. Miedo, miedo, miedo. ¿Sí o no? Es una gran enfermedad. El miedo es desconfiar. El miedo es inseguridad. Entonces, el miedo es anticipar y esperar los peores resultados ante algo que nos pasa. ¿Sí? Si, por ejemplo, alguien se te acerca y vives con el miedo, me quiere hacer algo. En lugar de decir, ay, me quiere conocer, a lo mejor quiere conmigo. Ah, no es cierto. Qué importante es ver la actitud diferente, ¿verdad? Que cuando uno tiene miedo. El miedo es anticipar y esperar los peores resultados ante algo. Pero así como para el cuerpo, la enfermedad del cuerpo, hay un remedio que dijimos que era las medicinas, pesitos para curarnos. También para la enfermedad del alma hay una medicina, una medicina importantísima para las mujeres. Esa medicina, ahí le tengo que dar fuerte, para esta enfermedad llamada miedo. Bueno, ¿cuál creen que sea esa medicina? El amor sí es una medicina, pero hay una más grande. La valentía, la actitud viene de algo que es importante tener. La valentía viene de algo que es importante tener. El amor viene de algo que es importante tener. Ay, ¿quién dijo? La fe. Y la fe, no me voy a referir por respeto a todos, ¿verdad? Pero la fe no es tanto de, pues, el rezar, traer un rosario o una medalla. No es tanto de eso. Sí se vive de esa manera. Pero la fe que te voy a compartir es anticipar y esperar los mejores resultados ante algo. Cuando tú tienes esa fe, quitas los miedos. Tu actitud cambia. Anticipas y esperas los mejores resultados. No que, por ejemplo, no me subo al avión porque se va a caer. Anticipas y esperas los peores resultados. Oye, tantos aviones, voy a anticipar y esperar los mejores resultados. Y más unido a ese ser superior que siempre está ahí con nosotros. Siempre. Pero lo primero que te pide es que tengas fe. Que anticipes y esperes los mejores resultados. Cuando tú vives eso, tú trabajas una buena actitud. Quitas los miedos. Y es practicarlo, ¿eh? Practicarlo. Hasta lo hacemos ya. Vamos con ella, con ella no hay problema. O sea, tú anticipas que con ella te va a ir bien. Con la amiga, la comadre. ¿Sí me explico? Ya esperas buenos resultados. Cuidado de estar viviendo esperando los peores resultados en cada momento. No voy a hablar con mi hijo porque ni me va a escuchar. Miedo. No voy a intentar hacer este nuevo negocio porque me va a salir mal. Miedo. ¿Y cuál es el remedio para ese miedo? Fe. Anticipar y esperar los mejores resultados ante algo. Anticipa y espera los mejores resultados. Clave importantísima. La buena actitud, entonces, ante la vida se basa en la fe. Porque el que tiene fe, tiene amor. Tiene valentía. Anticipa y espera lo mejor. Se deja amar y ama al otro. Se ayuda y ayuda a los demás. Espera los mejores resultados. No que siempre anda diciendo ni para que lo hago, ni para que lo digo, ni para que lo demuestro. No tiene caso. O me van a rechazar. Muy importante esta parte. Entonces, tengo que ser más fuerte. Siempre se puede dar más. La fe es creer en ti. Anticipar y esperar lo mejor de ti también. Alguien de aquí ya está cansada o cansado de, ay, pues ya con mis hijos yo creo que ya mejor lo voy a llevar con el psicólogo. O lo voy a llevar con mi hermano para ver si él me lo educa, lo voy a meter al internado. O con mi hija. O con alguien, no lo sé. Muchas veces nos cansamos en la vida cotidiana. Porque nos damos por vencidas. Y siempre podemos dar más. Y para eso te voy a pedir que te pongas de pie. Ya, ya mero terminamos. Te voy a pedir que te pongas de pie. Ponte de pie. Y ahí de pie, fíjate muy bien lo que vamos a hacer. Algunas compañeras ya lo hicieron. Yo les voy a pedir que en este momento, quien ya lo hizo, pues lo intente de nuevo para que vea qué rico se hace. Vamos a procurar separarnos. No importa que se vengan hasta acá o hasta acá. Hay mucho lugar. Separarnos donde te puedas mover sin chocar con alguien. Donde puedas mover tus brazos sin chocar con alguien. Con la pared. Aquí hay mucho campo. Vénganse hacia adelante. Hacia atrás, donde gusten. ¿Ya? A ver. Que no puedas chocar con nada. Menos con la vecina. Pueden moverse acá al medio. Que puedas dar vuelta. A ver, háganlo. Es que vamos a salir a aerobics porque no hemos hecho. No es cierto. Que no choques con nadie. Que puedas estirar bien tu brazo. Si chocas, aquí hay mucho campo. Parece que ahí, no sé si chocan ustedes dos, si se quiere hacer alguien para acá. Es muy importante que nadie, que no choques con nada ni con nadie. Ni con la pared, ni con la silla, ni con ningún compañero ni compañera. Listo. A ver, haga la vuelta. Ahí que se note donde estaba la cintura. Muy bien. Parece que ya podemos dar vuelta. Muy bien. Fíjate bien lo que vamos a hacer. Te vas a parar, extendiendo tus pies nada más un poquito. No vas a mover de la gran cintura que tenemos para abajo. No vas a mover de la cintura para abajo nada. Solamente vas a mover de la cintura para arriba. ¿Cómo lo vas a hacer? Primero, déjame te lo digo. Vas a poner tu dedo índice hacia el frente. Pon tu dedo índice hacia el frente. Y hacia tu derecha, con tu mano derecha, ¿ya? Y hacia tu derecha, con la otra mano, con la mano derecha, con esa. Muy bien. Esa, mira. Y hacia, vamos a tratar de dar vuelta, sin mover de la cintura para abajo, sino de la cintura para arriba. Vamos a dar vuelta hacia la derecha. ¿Ok? Hacia acá, hacia acá. Ustedes hacia acá. Den vuelta hasta donde puedan, lo más que puedan. Señalen un punto, sin mover, sin mover la cintura para abajo. Hacia el otro lado, hacia el otro. Tú haces también, perdón, la señora de rayado hacia el otro lado. ¿Ya? Fíjate en el punto. No sé si es una silla, un pedazo de madera. Voltea a ver el punto, voltea a verlo. ¿Qué es lo que señala tu dedo índice? Señala a una persona. Fíjate muy bien, no pierdas el punto. ¿Ya lo identificaste bien el punto? ¿Sí? Ok. Ahora regresa. Así paraditas. Voy a pedir que cierren sus ojos. Bajen su mano y cierren sus ojos. Así no se muevan de su lugar. Vamos a respirar profundo. Vamos a soltarlo por la boca. Nuevamente respiramos profundo. Lo soltamos por la boca. Ahora vamos a respirar por la nariz. Y a soltar por la nariz. Nuevamente respiramos por la nariz. Y soltamos por la nariz. Y te vas a imaginar que estás en un lugar tranquilo. Un lugar hermoso. Un lugar que te da mucha paz. Donde tú te ves con gran agilidad. Donde tú te ves con un cuerpo que puede mover, brincar. Ese lugar hermoso te dice que tú eres muy importante. Y ese lugar hermoso te permite ver a ese Creador que te dice que tengas fe. Que anticipes y esperes los mejores resultados. Y tú sientes cómo te da un abrazo y te llena de su gran fuerza y de su gran amor. Y ves en ese lugar tranquilo. Cómo te da esa paz y ese amor. Respiras profundamente nuevamente. Lo sueltas por tu nariz. Nuevamente respiramos. Lo soltamos por nuestra nariz. Y en este momento abrimos nuestros ojos. Porque estamos aquí en el cielo. Y ahora, nuevamente, así como estás, pon tu dedo índice de frente. Y de igual manera como lo hiciste hace ratito, vas a tratar de dar lo más que puedas tu dedo índice de la vuelta. Lo más que puedas. A las tres. Una, dos, tres. Dale la vuelta. Lo más que puedas. Lo más que puedas. ¡Guau! Baje la mano. ¿Quién dijo guau? ¿Quién dijo nombre? ¿Qué pasó aquí? En tres minutos la cintura se me hizo más chiquita. ¿Quién llegó más allá? ¿Quién dijo caramba, si el punto estaba aquí? Y ahorita ya casi me fui de más. Siempre podemos dar más. La grandeza de una mujer es que nunca se detiene para dar. Pero siempre con fe. Y con calma, llena de fe, siempre puede dar más. Puede navegar con ese hijo que siente que ya no puede. Puede hacer que su esposo se enamore cada día y se vuelva a enamorar de nuevo. Puede hacer que esa familia tenga mayor comunicación. Puede ayudar en ese problema que siente que ya no puede ayudar. Siempre se puede dar más. Pero con esas tres riquezas. La paz, la calma y la fe. Y algo que te voy a dar como técnica para cuando hagas esto es, aprende a respirar. ¿Se acuerdan cuando estaba aquel comercial que decía, cuenta hasta 10? Cuando le iban a pegar, cuenta hasta 10. Un, dos, ¿se acuerdan? No era tanto el contar hasta 10. Era que en ese momento respiraban. Y tú cuando respiras, tranquilizas tu cuerpo. Y al tranquilizar tu cuerpo, como dicen, un lago tranquilo puede ver el fondo. ¿Verdad que sí? Entonces, cuidado. Respira. Te va a ver tu hija como loca. ¿Qué le pasa a esta hora? No me gritó, ahora se puso a respirar. ¿Verdad? O tu esposo va a decir, caramba, si te dije esto y ahora no me aventaste con nada. ¿Estás respirando? ¿Qué te pasó? Te estás tranquilizando. Para ver más tranquila todo y para poder ver mejor la solución. Acuérdense, en un lago tranquilo se puede ver el fondo. Pero cuando el lago está revuelto, no puedes ver nada. Entonces, otra técnica para hacer vivir esa grandeza de mujer. Respirar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Cuenta hasta mil, dicen por ahí. Respirando. Entonces, ay, perdón aquí. La grandeza de ser mujer es también aprender a agradecer lo que tienes. Hoy y aprovecharlo al máximo en la práctica diaria de valores. La responsabilidad de vivir y ser feliz es la práctica diaria de valores. Aprovechando el hoy y el ahora. ¿Qué tengo hoy? ¿Qué tengo ahora? El ayer ya se fue y el mañana quién sabe si llegue. Vivir el hoy y el ahora es disfrutar cada momento. Es concentrarte en cada momento. Si estás en el trabajo, bueno, pues trabaja. Si estás en casa descansando, pues descansa. Pero a veces estamos trabajando, estamos pensando en si me voy a descansar. Y estoy descansando, estoy pensando en los pendientes que dejé en el trabajo. Disfrutar cada momento. Si estás con los hijos, estás con los hijos. Si estás cocinando, estás cocinando. Si estás aquí, aquí estamos en este momento. Disfrutar el hoy y el ahora. Y para concluir, les comparto que hay una riqueza que la mujer debe tener para vivir siempre su grandeza. Que es en cada momento, como les digo, aprovechar lo que posee y lo que tiene. Y para eso voy yo a concluir con esta pequeña historia. Esta historia trata de un rey que tenía a un servidor. Un servidor que él veía que era muy feliz. Y ese servidor vivía en una casita muy pequeña con sus tres hijos. Apenas si comían bien, tenían poco que vestir. Pero este servidor, cuando llegaba al cuarto del rey, abría las cortinas. Buenos días, señor rey, qué bonito día. Mire, qué hermoso. Levántese. Y lo veía tan feliz y tan contento que le dijo a uno de sus sabios. Oye, yo lo tengo todo. Tengo riqueza, tengo tantas cosas. Y yo no soy tan feliz como este hombre. Mira este hombre como desde que llega goza de la vida. ¿Por qué lo puede hacer y por qué yo no? Y le contesta el sabio, señor rey, él no ha entrado al círculo de los noventa y nueve. ¿Al círculo de los noventa y nueve? ¿Qué es eso? Mire, señor rey, para que usted lo pueda comprender, lo tiene que vivir con su servidor. Pero corre el riesgo de que él pierda la alegría de cada día. Usted sabe si lo hacemos. Porque es la única forma en la que usted va a comprender por qué él siempre anda tan feliz. Oye, pero no puede él regresarse, no puede estar mejor. Quizás, señor rey, quizás. Pero no es garantía. No importa. Quiero saber por qué él siempre está feliz teniendo tan poco. Porque no ha entrado al círculo de los noventa y nueve, señor rey. Bueno, ¿y qué tengo que hacer? Mire, hoy en la noche usted va a agarrar noventa y nueve monedas de oro. Las va a poner en una bolsita. Vamos a ir usted y yo disfrazados. Y vamos a ir a dejarlo en la puerta de su casa. Pero lo vamos a dejar con un papelito que dice, aquí te doy por tu gran servicio cien monedas de oro. Y usted verá la razón por la que muchas personas no son tan felices como este servidor. Así lo hacen. Esa noche agarra el rey las noventa y nueve monedas de oro, las ponen en una bolsa, van hacia la casa de su servidor, toca la puerta y dejan la bolsita y se esconden. Y observan cómo él abre la puerta y ve el papel. Él, wow, por nuestro servicio, cien monedas de oro, hijos, esposa, mira, ven, qué maravilla nos dieron este oro. Ay, todo va a estar mejor, vamos a cambiar. Y entonces empiezan felices y sacan las monedas en aquella mesa, tanta moneda de oro que nunca habían visto juntas y empiezan a contarlas. Y empezaron a hacer un montoncito de diez, otro montoncito de diez, otro montoncito de diez, hasta que llegaron a las nueve montoncitos y el último montoncito, ¿cuántas monedas creen que tenía? Nueve. Nueve monedas. Oigan, ¿falta una? ¿Dónde está? A ver, fíjense bien, no se da en el morral. A ver, busquen abajo de la mesa. A ver, no se hubiera caído allá afuera. No durmió pensando en la moneda que no encontraba. Al siguiente día dijo, ay, no, para poder recuperar esa moneda voy a tener que trabajar no sé cuánto tiempo extra para poderla tener ahí, pero ¿cómo es posible que se nos haya perdido esa moneda, mujer? Y llega ese día con el rey. Buenos días, señor rey. Buenos días, servidor. Ya amaneció y abrió la cortina. Y entonces voltea y, sorprendido, y va con el sabio y le dice, oye, impresionante, hoy llegó con una amargura, enojado. Es más, hasta pensé en correrlo porque va hasta grosero. ¿Qué pasó? Verá usted, señor rey, le dice el sabio. Ese buen hombre ha buscado y seguirá buscando una moneda que no existe. En lugar de disfrutar las 99 que posee, está perdiendo la vida y la paz por aquello que no hay. Tu grandeza como mujer es disfrutar lo que hoy tienes y posees. No dejes de vivir el hoy y el ahora por aquello que quizás no existe. Muchas gracias y un gran abrazo por el Día de la Mujer. Gracias. Gracias.